¿Nanakura? Ensayo mi llanto ¡Qué susto! Estaba muy tentado a darte un abrazo Es por tu culpa, Eiji, que no paro de llorar Te ruego, que dejes de ser tan amable conmigo ¡No sé qué hacer en esta situación! ¿Qué es lo que hará si un día estuviera llorando de verdad? ¿Por qué tienes que poner esa cara? Creí que la mejor forma de animarte sería poniendo una cara tonta ¡Pasta!